y hoy día lo que vamos a ver me quiero mostrarle un poco ya saben la verdad yo tenía pensado pasar materia tenía la diapolista pero pero ahí pensando los minutos antes me di cuenta que necesitamos reforzar esta parte que es súper importante entonces es la parte de shaders y en realidad voy a lo que le está reforzando felipe el felipe en general mediante estoy hablando les va a estar reforzando por lo general siempre la parte de cómo lograr la implementación de algo ya la parte del código de compilar alguna librería toda la parte más más técnica ok y en general yo voy a estar siempre cubriendo la parte más teórica conceptual pero sin embargo de vez en cuando voy a igual voy a apoyar a felipe porque aquí hay harta programación entonces en cuanto vamos a tocar el tema de programación y bueno entonces acá en este laboratorio lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a usar o aprender en realidad a programar los cheques los famosos seres que son fragmentos de código o bloques de código mejor llamémoslo son bloques de código que están escritos para ser ejecutados por la tarjeta gráfica no se recuerden que hasta ahora en open gl hasta antes de los tener si no hemos si ustedes no han programado todavía se supone que no hemos programado todavía uno explícitamente entonces hemos hecho que todo el código de una aplicación gráfica todo todo el código que hemos escrito haya sido ejecutado por la cpu ok y solo partes internas no más del flujo de open gl es el que provoca salida vídeo y algunas operaciones internas pero que no hemos controlado pero ahora ahora es cuando nosotros podemos decir vamos a programar la gpu y vamos a hacer que código escrito por nosotros sea ejecutado en el chip de la tarjeta gráfica no sé las ventajas de eso son principalmente son velocidad y como muchas cosas la computación todo se reduce al final a que a la justificación de hacer alguna cosa es porque ahí esto es donde está la mayor velocidad versus el la otra forma de abordarlo que sería como menor velocidad pero quizás como más sencillo desde el punto de vista de la programación por lo general se hace patrona no siempre ojalá en el futuro no se dé pero actualmente se da el patrón de que cuando la lo que uno tiene que programar lo hace muy muy sencillo para uno ok o sea en el fondo la comodidad para uno lo que es cómodo para uno a veces suele ser incómodo para el computador o sea ese incómodo lo pueden traducir a lento en el fondo y lo que es incómodo para nosotros es súper cómodo para el computador ok entonces como donde con quién nos adaptamos a quién a quién le hacemos fácil la pega al computador o al programador es más o menos así hoy en día tenemos como ese escenario en muchos tipos de aplicaciones y de todas maneras a lo largo de los años esto se va trata trata de converger trata de que lo que sea fácil para el programador también por debajo sea rápido ni en el computador entonces siempre ustedes que escuchen la palabra shader en el contexto de computación gráfica eso significa un código que ejecuta en la tarjeta gráfica y existen básicamente dos tipos de shaders que son el el de hecho acá están si ustedes le hacen una ls a la carpeta shaders hay dos shaders que están escritos ya que los vamos a revisar que son el shader de vértice y el shader de fragmento entonces ahí hay dos conceptos nuevos que aparecieron que el de vértice yo creo que lo deducen ustedes son simplemente los vértices y el otro de fragmento lo vamos a entender pero les anticipo al tiro como para que tenga la visión general de que uno es de dos sobre geometría sobre geometría abstracta y el otro sobre píxeles en la pantalla más o menos así como siendo muy general siendo muy simplificado en la explicación entonces significa no tiene nada que ver uno con otro uno sobre los puntos en el espacio como en un mundo tridimensional mientras que lo otro es como un híbrido entre lo que sale en el monitor píxeles y un poquito de profundidad es una cosa así es como una proyección que ya se hizo en una matriz de píxeles pero que todavía queda todavía queda una información de profundidad que puede ser útil para muchas cosas ok entonces existen hoy en día otros shaders más pero pero no los vamos a ver ahora y quizás quizás en el curso no los veamos pero pero va a haber va a llegar el día en que los vamos a mencionar que existen el el de geometría bueno existe el que es el de cómputo pero ese probablemente si lo veamos pero para que tenga en cuenta que los los pilares de la de la programación gráfica con gpu han sido estos dos históricamente sino que estos han llevado han estado décadas más de una década siendo protagonistas mientras que los otros con que llegaron hace menos años y y permite hacer grandes optimizaciones pero pero si no quiere partir tiene que partir con esto en el fondo 6 vamos a ver hasta dónde llegan ya entonces nosotros ahora tenemos el siguiente esquema tenemos un código que está escrito en cmas más por un lado ese es como tenemos una entidad ahí nuestro código tradicional después tenemos nuestro vertex shader que es otro código y después tenemos estos fragmentos de él que es otro código y si quieren hacer la clasificación separen los vertex fragment como en la categoría gpu y el código en cmas más como la categoría cpu así como menos para que ser la agrupar y echémosle un vistazo que son estos códigos entonces si entramos a las carpetas shaders ahí los vemos quizás se sorprendieron que son súper pequeños bueno estos códigos pueden ser súper pequeños o pueden crecer en tamaño dependiendo lo que uno quiera hacer pero lo bueno es que para lograr lo mínimo lo mínimo lo mínimo en programación no vengale es es necesario un código de este tamaño solamente y con esto basta esto basta para lograr lo mínimo sino después quiere empezar a agregar efectos algunas funcionalidades extra este código empieza a crecer y lo vamos a entender en un rato ahora el vertex shader yo les aconsejo que lo apre lo lo piensen como que de hecho porque es así piensen lo que éste viene primero en el orden de las cómputos en el orden en el orden de los shaders que se van a ejecutar en la gpu entonces tienen éste y tienen el el fragment por el otro lado que este otro que ahí lo vamos a revisar al tío entonces en el mismo orden que yo se lo estoy mostrando vertex y fragment ustedes aprendan los de esa manera que primero se procesan los vértices ok el estos códigos son procesan al final ok entonces en el vertex shader se procesan los vértices y los vértices de que se preguntan ustedes los vértices que ustedes han creado los vértices de un personaje de un triángulo de un suelo todo 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 objeto que esté conformado de puntos tridimensionales esos puntos tridimensionales vienen a ser los vértices que van a ser procesados y y si usted o sea usted la gracia es que pasen todos los vértices a procesar por aquí y y una vez que esos vértices se procesan ya y pasa después un todo un proceso de rasterizado en que hay una etapa en que podemos programar que se llama la del fragment fragment y ahí nosotros podemos manipular qué va a pasar con el color final del pixel y podemos tener información bastante útil también vamos a ir viendo a medida a medida que avancemos en las clases ok bueno entonces cuál es la lógica del del vertex shader y del fragment shader que son códigos paralelos estos códigos recuerden que ejecutan en la tarjeta gráfica entonces si ustedes visitan consultan una una arquitectura de tarjeta gráfica o consultemos la última a ver ampere gpu arquitectura entonces vamos a las imágenes nos metemos aquí acá a ver ahí y nos encontramos con ese dibujo que parece como bien con patrones bien regulares bueno este dibujo que ven acá es un zoom por supuesto un dibujo de lo que sería el chip por dentro el chip de la gpu recuerden que solo el chip esto no es que sea la tarjeta completa sino que el puro chip donde está todo el corazón de la gpu en el fondo y la gpu se caracteriza principalmente por tener muchos núcleos entonces cada uno de estos que sale donde dice sm cada uno de esos sm bueno aquí de partida hay muchos sm ok aquí creo que hay como hasta 82 84 y esos sm son estructuras que pueden ejecutar códigos paralelos uno al mismo tiempo que otro entonces la gpu lo que hace es que si tiene que hacer trabajo va a empezar a llenar esos sm como si fuesen como empleados así empleados desocupados los ocupa y todos al mismo tiempo trabajando ahora la gracia está en que esos sm internamente tienen más núcleos ok pueden llegar a tener 32 núcleos 16 núcleos núcleos bien chiquititos y esos núcleos están encargados de las operaciones aritméticas como sumas restas multiplicaciones algunas funciones especiales y también otras funciones más modernas que han salido últimamente que tienen que ver con con machine learning y rate tracing pero en esencia es eso entonces cuando ustedes contabilizan esos núcleos finales los más chiquititos si ustedes los contabilizan en total ahí es donde sacan ese número alto de núcleos que tiene la gpu que ustedes han visto realmente en algún blog en algún post o paper donde sale que tiene 5000 o incluso las tarjetas de hoy en día que pueden llegar a tener 10.000 núcleos es la contabilización de esos chiquititos ok y y bueno toda esta parte es interesante que la sepan porque cuando ustedes ejecutan un un shader supongan que ejecutan un vertex shader se ejecuta en el ahí ustedes van a ver en qué momento ejecuta eso ya pero un poquito y vamos a llegar a eso pero por ahora quiero contarles que cuando eso es ejecutado en la gpu usualmente lo que ocurre es que uno está procesando miles y quizás millones de vértices ya no se no se imaginen el caso donde hay un triángulo ya porque ese es como un caso de jullete nomás para aprender a programar pero ya cuando quieran hacer algo útil ustedes van a tener millones de vértices ok piensen piensen en los personajes la cantidad de vértices que ocupan y después piensen en la cantidad de personajes y el mundo entero el escenario los vehículos etcétera que hay todos interactuando en un mundo tridimensional todos si ustedes contabilizan todos esos vértices van a ser cientos de miles entonces cada uno de esos vértices y aquí viene la parte interesante cada uno de esos vértices puede ser procesado al mismo tiempo que es procesado otro vértice en cada uno de los núcleos chiquititos entonces cada SM se puede hacer cargo de varios vértices y y y los múltiples SM se pueden hacer cargo de miles de vértices ok y si y si no entran todos los vértices al mismo tiempo en todos los SM supongan que supongan que no sé el máximo de de núcleos acá es cierto número X y si ustedes ponen 10 X de vértices la tarjeta igual es inteligente como para primero procesar X después procesar los siguientes X los siguientes X hasta hacer los 10 X que igual de todas maneras va a ser mucho más rápido que haberlo procesado vértice por vértice ok lo va a hacer en las oleadas necesarias maximizando el paralelismo entonces es gracias a eso es gracias a los shaders que hoy en día los videojuegos se benefician tanto de las tarjetas gráficas esta es la razón de como de peso ya el núcleo de la razón de por qué ustedes cambian de tarjeta gráfica y sus juegos funcionan más rápido porque en fondo el el aquí la la parrilla de núcleos aumenta cuando ustedes compran una mejor tarjeta ya al mismo tiempo que aumentan las caché aumentan las velocidades de cada núcleo ok y mejora el uso de energía por operación etc como siempre siempre yo le digo a mi alumno la memoria viene a ser solamente un dato extra cuando uno empieza a analizar rendimiento ok recuerden que si ustedes actualizan una tarjeta gráfica solamente por actualizar la memoria lo único que uno está provocando es que es como agrandar el disco duro piensen eso lo único que están haciendo están agrandando el disco duro el equivalente al disco duro de la tarjeta gráfica nada más así que piensen si alguna vez el haber agrandado el disco duro les ha hecho el computador más rápido ok yo creo que es las veces que ocurre eso es como una en 100 ok que es como cuando entran en en swap o cosas así o o lo mismo cuando sobre todo cuando agrandan la en realidad cuando entran en swap tiene que ver como cuando uno agranda la RAM ok la RAM del PC si como uno quiere agrandar la RAM del PC y cree que va a andar más rápido el PC pero eso solamente va a mejorar ciertos casos donde antes solo los casos donde antes no cabía la RAM de alguna aplicación pero en las que ya cabía no va a pasar nada va a ser igual de rápido o igual de lento como estaba antes ok bueno bueno entonces conectando todo esto de hardware que hicimos con este pequeño viaje nosotros volvemos al shader y ahora sabemos entonces que tenemos un código y este código es esta parte importante aquí es como que este es el paradigma de paralelismo masivo que existe que es que puedo poner un comentario acá a ver si que en el fondo el código que ejecuta aquí está ejecutando aquí este código está ejecutando para un vértice no ok un vértice entonces aquí hay que abandonar la lógica de que uno va a hacer un for de todos los vértices para procesarlo no aquí está trabajando un vértice entonces ustedes tienen que redactar en el fondo lo que ustedes tienen que hacer es como cuál es el trabajo que tiene que haber para un vértice cualquiera y después OpenGL automáticamente agarra ese código que ustedes hicieron genérico para un vértice y se lo aplica a todos los vértices en paralelo ya porque ya lo vimos puede hacerlo muy en paralelo entonces ese es el paradigma lo mismo para el fragment ustedes escriben cómo sería la lógica para un pixel en general y ese y OpenGL la GPU agarra esto junto con OpenGL el driver y todo y se lo aplica a todos los pixeles de su frame buffer de OpenGL entonces ustedes por supuesto que con eso es súper conveniente porque de otra manera imagínense tener que estar escribiendo el código para cada vértice o para cada pixel un código para cada uno sería una locura ¿cierto? o lo mismo o tener que hacerse cargo de todos los vértices en el mismo código se volvería un código un poquito secuencial en la manera de programarlo tampoco es la idea entonces esta es la manera de mantener lo que es el paralelismo masivo en términos simples ok ya ahora tenemos que conectar estos códigos con lo que hacemos en OpenGL que es visualizar quizás mover una cámara desplazar los puntos entonces lo que tenemos aquí en particular es un código ok en el que llega un vértice que es como el vértice el enésimo vértice en esa lógica cualquier vértice pero uno y aquí lo que está haciendo es que se está guardando en otro vértice o sea en otra variable auxiliar un vector de tres dimensiones variable auxiliar y y lo que se hace es que se retorna en una en una variable reservada que se llama glposition que es reservada por eso que no se no se tuvo que declarar sino que ya existe y esta es la variable que va a tener la posición final del vértice entonces aquí en fondo aquí se le da la oportunidad a cada vértice de cambiar ok o o de ser transformado ok transformado o procesado tiene la oportunidad esa de que ocurra o no ocurra depende de lo que hagamos aquí por ejemplo aquí no le estamos haciendo nada es como que es el el vertex shader identidad entra un vértice sale el mismo vértice nada más pero aquí está la oportunidad o sea si es que si es que este vértice tiene que pasarle algo eh al mismo tiempo que le pasa todo aquí es el momento no va a ser en otro lugar ok y lo mismo acá ahora vamos al fragment entonces el fragment shader ahora nosotros recibimos o sea nosotros estamos parados en un pixel esa es la lógica en un pixel cualquiera de de la pantallita de la nuestra ventana de OpenGL pero ojo no es en realidad no es cualquier pixel es un pixel esto es importante es un pixel de los objetos geométricos que hemos creado ok entonces no son los píxeles del fondo sino que o sea a lo que voy es que no incluye los píxeles del fondo solamente incluye los píxeles de los objetos y y su superficie que tiene por lo tanto si ustedes crean un triángulo como en el caso en el caso que estábamos revisando cierto cuando ejecutábamos acá bueno ahí tenemos el triángulo entonces el fragment shader solamente va a ocurrir para solamente va a ocurrir para los píxeles que están en el triángulo y eso es importante y eso es conveniente también es súper conveniente que se hace si ven algunos como algunos bugs hay glitches es por mi yo creo que mi pantalla no sé algo así pero pero tiene que cambiar de color eso está correcto eso es lo que pasa aquí ok chicos si yo entiendo consultas háganlas nomás entonces ahí vamos a ver también vamos a hacer modificación y vamos a probar ya estamos bien entonces ahora tenemos que revisar nuestro código main ya nos revisamos el main y y en el main tenemos harto bueno harto código vayámoslo revisando tenemos tenemos BBO VAO que ya lo vieron con Felipe mi ayudante ok tienen el Evo que yo no sé si lo vieron con él pero también lo vamos a revisitar estos tres conceptos hoy día y tenemos el shader program que se dan cuenta son todos enteros son enteros porque en realidad son como un identificador es como una versión más sencilla de lo que es el puntero el puntero algo estos son identificadores para saber como con un ID nomás que me estoy refiriendo al BBO al VAO al Evo al shader más adelante cuando los haya creado y aquí también un identificador para una variable auxiliar que se llama color lock que es como ubicación de color ok de una variable pero ahí lo vamos a entender mejor acá tenemos puntos puntos definidos en pleno código esto es como en verdad una mala práctica es solamente cuando uno aprende los primeros laboratorios después lo vamos a hacer mejor pero acá tenemos por supuesto que si quisieramos hacer una malla más elaborada funcionar de esta manera es como inviable entonces esto solamente por términos de términos educativos que lo hacemos así comienzo y acá tenemos puntos si se fijan tenemos tres puntos x y z x y z x y z si se dan cuenta z está en cero porque todavía no pasamos como al todavía no salimos del 2D entonces está como que el plano z que es el plano frontal usted como la pantalla misma ese es como z cero cuando están así como justo en cero es como que están ahí nivelados después si si ustedes aumentan z es como que se acercan es como que el radio sale hacia hacia ustedes sale de la pantalla esa es la dirección z positivo y z negativo sería hacia adentro en la pantalla y después tenemos índices entonces estos índices son valores que se refieren a alguno de los vértices que hay acá en el arreglo de puntos por lo tanto si tenemos un índice cero nos estamos refiriendo al primer punto o sea al primer trío de floats si tenemos el índice dos nos estamos refiriendo al último al tercero aquí etcétera estos índices son importantes ¿por qué? porque aquí vamos a notar estos índices definen un triángulo ¿ok? por eso son tríos estos los vamos a ver en tríos al inicio entonces el triángulo está formado por cero el punto cero el punto uno y punto dos y ahí está formado un triángulo entonces si se dan cuenta una vez que está una vez que está puesta la información de los vértices que es como un poco verbosa ¿no es cierto? x y z x y z para cada uno se compensa un poco con que después para definir dónde están los triángulos solamente se hacen referencias a los puntos se gasta menos información se gasta mucho menos información ocupando índices para decir triángulos ¿ok? ya después hay acá uno start gl que no hay problema y acá tenemos una tenemos una función que que en realidad es como no es que sea opengl sino que está hecha está hecha ahí por el laboratorio que es compilar y linkear los shaders ¿ok? los shaders se compilan y esto es interesante se compilan no al momento en que usted hace make sino que al momento en que usted ejecuta su programa en C porque esta es una instrucción ¿se fijan? entonces como compilar el C y el C cuando ejecute aquí cuando pasemos por esta instrucción vamos a compilar el shader así que todo el texto que escribimos en vert.glsl está indicado ahí acá el texto del fragment está indicado acá con la ruta y esto se compila y queda todo en memoria pero queda indicado por el valor del entero de shader program recuerde que shader program es un entero entonces queda referenciado si ustedes se quieren referir al shader de ahí en adelante se refieren con este valor con esta variable que pesa 4 bytes no pesa nada pero tiene la ubicación de donde están los shaders que es súper importante y en general OpenGL funciona harto de esta forma con este paradigma que es ocupar enteros como identificadores para algunas cosas después aquí un asunto más técnico de siglo OpenGL que dibujo los píxeles que están más cerca del observador pero creo que eso incluso puede ocurrir por defecto después tenemos crear el VAO entonces recuerden hay un gran VAO que puede contener un BBO de vértice un BBO de colores hartas cosas aquí entonces acá estamos bastante simple un VAO que va a contener un BBO de vértice y va a contener un EVO de índices el EVO era este trío de índices que se referían a un triángulo entonces bueno ustedes lo vieron esto con Felipe ya si quiero pasar más rabia por acá tienen la generación del buffer lo generan ok le hacen el binding ok que están diciendo que va a ser un array buffer después tienen la siguiente instrucción que es importante esta súper importante porque aquí es donde copian el GL buffer data es donde copian datos que están en RAM memoria RAM de CPU a memoria GPU video RAM ahí hacen la copia eso pasa por PC Express se da todo el viaje ok por la placa madre y llega a la GPU y queda guardada en la memoria la GPU los gigabytes de la GPU y lo que se está copiando aquí es el arreglo puntos si se dan cuenta este de aquí que habíamos definido más arriba y tenemos que decir del arreglo del puntero puntos ok no es automático no lo va a copiar todo entonces tenemos que decirle cuántos bytes se va a copiar de ahí y ahí nosotros como queremos todo el arreglo entonces le damos los nueve puntos que son nueve floats entonces nueve por size of float y después le definimos que va a ser un atributo ok en el casillero cero hay unos slots para atributo entonces este se va a ocupar el primer casillero el cero y va a ir de tres en tres ok eso en el fondo lo que está diciendo es que cada tres elementos se forma una estructura que es la útil en el fondo y estos tres elementos son floats ok ese parámetro false no nos importa por ahora y estos dos últimos tampoco pueden quedar así por defecto y después se habilita este slot al final todo esto conforma la creación del BBO que va a ser como la primera componente del VAO ok todos estos pertenecen al VAO otra cosa importante no sé si se lo explicó Felipe pero siempre si lo explicó vale la pena decirlo o no que BIND el famoso GL BIND y algo más es súper importante porque OpenGL trabaja como una máquina de estados entonces hay ciertos estados que hay que definir para hacer cosas entonces en este caso se está diciendo que el BBO actual es como ese es un estado en el fondo de OpenGL ¿cuál es el BBO actual en el que estoy? entonces uno tiene que ir actualizando eso en el fondo uno le tiene que decir desde aquí en adelante todas las instrucciones que vengan tú estás trabajando para este VAO y eso se provoca con el BIND entonces BIND VERTEX ARRAY VAO eso quiere decir que este VAO creado aquí si se dan cuenta que este VAO que creamos acá no le hemos dicho en ningún momento que pertenece al VAO de arriba ¿se dan cuenta? y sin embargo termina perteneciendo al VAO de arriba queda asociado eso se logró porque dijimos antes que íbamos a trabajar con ese VAO de ahí en adelante y lo mismo acá si se fijan acá lo mismo como en un nivel más abajo pasa algo similar con el BBO entonces BINDíamos el BBO y de ahí en adelante todas las instrucciones relacionadas a algún BBO ya no quedan tan ambiguas como a algún BBO sino que quedan asociadas al BBO en el que le hicimos BIND la última vez y si queremos cambiar a otro BBO hacemos BIND más abajo al otro BBO así de simple bueno y de manera similar tenemos el acá el el EVO de índices que nuevamente generamos el buffer BINDíamos y copiamos el buffer data que es el arreglo de índices que son estos tres valores ok y después lo BINDíamos al vertex array ya es cero esto es importante que esto significa que lo vamos a BINDear ya a ese entonces ahí quedan como relacionados de que los índices se están refiriendo a esos vértices y acá chicos acá empezamos a tener cosas interesantes bien acá empieza como como comunicación con shader entonces pasa lo siguiente que mientras uno ejecuta puede enviar datos al shader desde desde CPU y eso bueno ustedes pueden alimentar al shader con datos desde CPU ¿por qué? porque cada vez que ustedes dibujan un instante de tiempo en pantalla o sea cada vez que ustedes dibujan un frame ustedes están ejecutando y eso es importante vamos a abrir acá cada vez que ustedes dibujan una vez en pantalla o sea un frame ustedes están corriendo el programa completo estos programitas son tan pequeños que corren por pasadas o sea corro una vez después dibujan otra vez corro otra vez ok no es que quede aquí como prendido el programa y quede esperando sino que corre y termina y después ustedes dibujan otro frame y corre y termina de nuevo el shader entonces el shader son como funciones chiquititas piénsenlo como que el main es una función que va a ser ejecutada múltiples veces por cada vez que se dibuja en pantalla y si ustedes saben que ustedes pueden agarrar hartos de FPS como 60 FPS o más entonces sí es justamente lo que ustedes creen esto se está ejecutando muchas veces por segundo el shader tanto el vertex como el fragment acá se dan cuenta que se indica en OpenGL cuál shader vamos a empezar a ocupar eso quiere decir que desde ahora en adelante cuando dibujemos en pantalla hagamos rasterización todo el proceso va a ocupar nuestros dos shaders que ya indicamos porque shader program se refiere a esos dos y y bueno voy a saltarme esta parte por ahora quiero llegar al loop y acá está el loop el loop de dibujado este es el famoso loop de dibujado entonces este loop tiene bueno tiene una opción de FPS que no nos interesa por ahora tiene esto que limpiamos la limpiamos la el frame buffer ok lo reseteamos entonces recuerden que esto este while de acá ese while que llega hasta aquí ustedes saben que corre rapidísimo corre muchas veces por segundo aquí está aquí está de hecho el efecto frame por segundo cuántos frames por segundo cada vez que el while hace una iteración está ocurriendo un frame entonces si ustedes lo piensan un poco así como más crítico generar gráficos en el computador es algunas partes de la lógica son súper fuerza bruta o sea son dibujar muchas veces todo de nuevo en pantalla pero esa es la única por ahora es la única manera en la que podemos hacer cosas dinámicas que es hacer harto trabajo entonces bueno acá se está nuevamente escogiendo el shader esto probablemente es redundante si ya lo dijimos arriba y si tenemos un solo shader no vamos a cambiar entre shader basta con decirlo una vez después tenemos el viewport que no tiene que ver con shader sino que tiene que ver con la ventana que tiene que ver con la ventanita de visión y donde están las dimensiones de ancho y alto y esto lo vamos a saltar otra vez pero vamos a llegar acá esta parte es importante entonces tenemos acá fíjense que nosotros vindeamos el vaho y esto es importante el vaho para qué servía el vaho porque si se fijan arriba arriba construimos ojo arriba fue solo construir ahora acá abajo es usar y cuando nosotros construimos el vaho nosotros como que construimos y como que el vaho no pasó nada con el vaho es como que el vaho es como un conjunto es como el saco el saco que tiene el BBO y el EBO pero lo útil es que ahora ese saco ese vaho para referirnos a todo el BBO y todo el EBO y todo lo que hay dentro que construimos de manera sencilla como nos podemos referir a todo eso con el saco con el vaho entonces decimos vindeamos al vaho que construimos y después llamamos dibujar y aquí estamos dibujando generando la imagen y lo interesante es que estamos generando la imagen con los datos que pasamos en el vaho con los datos del EBO con el shader que escogimos y con todo lo que construimos nosotros cuando estamos ocupando todo lo que construimos al fin y este draw elements está diciendo lo siguiente dibujemos triángulos sobre los puntos que yo metí en la GPU y estos van a ir de 3 de 3 en 3 son esto es importante son ojo este 3 en 3 se refiere a los índices ok entonces este draw elements está asociado a dibujar mediante índices ok entonces si no y este no es que va de 3 en 3 ojo me he equivocado este es la cantidad de triángulos que voy a dibujar entonces si yo pongo acá por ejemplo si pusiera 9 estaría dibujando 3 triángulos ok si pusiera 15 estaría dibujando 5 triángulos ok tiene que ver con la cantidad de índices que voy a dibujar entonces en este caso tenemos solo 3 y son enteros sin signo y el último parámetro lo podemos dejar 0 porque tiene que ver con el stride en este caso no lo vamos a ocupar y luego se genera el loop se han vuelto los buffers para comenzar a dibujar de nuevo y el loop continúa entonces eso hace que nosotros generemos este triángulo ahora ustedes me preguntan claro ustedes me podrían preguntar ¿y de dónde salen esos colores? revisemos de dónde salen los colores ¿cómo salieron los colores? los colores salieron partieron por acá el código relacionado con los colores ¿y cómo es? a ver dice hay una instrucción fíjense que dice lo siguiente dice get uniform location del shader o sea quiere obtener algo del shader y algo que se llama in color vamos al shader y revisemos vamos a abrir otro igual porque en este no hay ninguna variable en color pero vamos a ver la otra aquí hay una que se llama in color ya entonces ¿qué ocurre? que si nos ponemos desde el punto de vista del shader estamos recibiendo ok recibiendo ojo esta es una variable de entrada en el shader recibiendo una variable de entrada que es color que se llama in color y esa in color la estamos ocupando después en la línea 9 que ahí lo vamos a ver bien como funciona esa lógica pero es algo arbitrario no más y entonces tenemos que ver qué ocurre con eso ahora si ustedes quieren entender un poquito qué ocurre en el fragment fíjense que nosotros podríamos hacer lo siguiente podríamos comentar esa línea y descomentar la otra aquí y veamos qué pasa ahora vamos a dibujar el color de salida solamente como 0 1 1 1 eso es RGBA entonces como R0 G1 y B1 vamos a ver qué sale consulta acabo de modificar el shader tengo que compilar el programa completo sí o no y por qué me parece que no que no hay que compilar todo no es correcto y por qué la razón de que no hay que compilarlo porque ya en cierta parte del código estoy compilando varias partes entonces no creo que sea necesario compilar todo nuevamente ya la verdadera razón en realidad es porque recordemos que cuando nosotros ejecutamos el código en OpenGL el el shader se compila en tiempo de ejecución del programa en C aquí se compila ¿entienden? traten de entender súper bien esa parte que cuando de hecho cuando yo hago make mira yo voy a hacer make ahora no va a pasar no le va a hacer daño ¿sí? cuando yo ahora yo hice make recién ese make no compiló el shader solamente me compiló el programa en C++ pero cuando yo ejecuto cuando yo ejecuto el código ahí es donde se compila mi mi shader ahora lo echa a perder quizás me faltó algo pero es ahí ¿ok? es ahí en realidad entonces eso es importante que lo tengan en cuenta ¿ya? si acá me me mandó un quizás un condón a ver sí ahí lo vamos a arreglar que es algo que adelante esto vamos a explicar pero voy a ver cómo está entonces sí entonces vamos a miren vamos a abrir el archivo de ejercicios que está al lado y son tres ejercicios entonces me gustaría por lo menos que hagamos el primero ahora y lo voy a hacer bien guiado o sea probablemente nos demoremos más de lo que realmente es necesario pero es para explicarles bien o sea que queden preparados como para que puedan hacer el segundo y el tercero ¿ok? que este les va a abrir harto la como la mente en el sentido de las posibilidades y se van a dar cuenta como que después de este laboratorio ustedes se van a dar cuenta que pueden hacer lo que quieren en realidad como realmente lo que quieren ¿ok? y ahí se van a dar cuenta de por qué entonces se pueden hacer videojuegos o software de visualización 3D etcétera ¿ok? ya vamos a bueno el ejercicio dice lo siguiente dice número uno genere cambios suaves de color en tiempo real ese estaba hecho pero lo vamos a como que lo vamos a rehacer entendiendo ahora qué es lo que ocurre después dice genere movimiento continuo al triángulo desplazándolo y rebotando con los bordes es el número dos y después tenemos el tercero haga que el triángulo se agrande y se encoja en tiempo real a medida que pasa el tiempo entonces finalmente como resultado ustedes deberían tener un como un un triángulo que va rebotando por la pantalla por la ventanita no solo la ventana como estilo protector de pantalla antiguo ¿ok? que rebota y se va agrandando y se va achicando es como una especie de figura animada bueno para la primera si la primera no hubiese estado hecha entonces el código hubiese estado básicamente así hubiese estado como outcolor supongamos el blanco nomás color blanco así como bien por defecto y esta variable no hubiese existido y ahí vamos a entender entonces por qué cómo nos hubiésemos dado cuenta de haberla creado ya entonces acá vamos a aquí yo voy a tener que entonces comentar un poco esta parte ahí déjenme ver si esta parte si así tal cual va a funcionar como para que haya mantenido a ver ya super entonces comenzamos entonces tenemos que lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que hacer cambios suaves de color en tiempo real entonces yo aquí les cuento que existe algo en OpenGL que son las variables uniformes las variables uniformes son variables que son variables de entrada al chéder ok es como un parámetro entregado desde afuera y es información entonces puede ser de cualquier tipo puede ser un entero un float un vector de 2 de 3 de 4 dimensiones en este caso es un vector de 4 dimensiones ¿ya? ¿y por qué? porque vamos a hacer lo siguiente vamos a declarar una variable uniforme que es una variable de color la vamos a entender como que adentro va a tener información de color entonces en cada componente de las 4 que tiene va a tener RG las 4 componentes van a ser RG B A y esas componentes las vamos a ocupar a conveniencia como para dibujar o sea como para recibirla y ocuparla instantáneamente al momento de dibujar color entonces ya no ya no vamos a ocupar esta instrucción 8 que da un color fijo sino que ahora vamos a ocupar un color dinámico dinámico en el sentido de que si cada vez que yo ejecuto el programa recibo un color distinto entonces cada vez yo voy a generar un color distinto y si yo hago que estos colores que llegan lleguen como variaciones suaves llegue variando suavemente entonces yo voy a provocar que el color resultante va a ser suavemente visto el cambio y entonces si yo recibo un color asumamos que va a venir un color cada vez que se ejecuta el shader va a venir un color distinto pero yo no necesito saber cuál es en particular necesito ser como genérico como más matemático entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un color final en base a esa información y y bueno esa es como la expresión final que es una posibilidad de varias pero ustedes fácilmente pueden haber hecho lo siguiente han dicho B4 ¿no es cierto? y voy a poner entonces incolor X incolor incolor Z incolor .w eso es súper válido no está malo para nada eso es así otro approach como la línea 9 ok entonces de fondo recibo el color de afuera y lo ocupo para dibujar entonces ¿qué estoy provocando ahí? estoy provocando que ahora podemos comunicar nuestro programa de C más más en dirección hacia el shader en esa dirección podemos enviar información para hacer eso yo desde C más más tengo que reconocer la variable y este reconocimiento es como bien es como bien artesanal ok ¿qué hay que hacer? hay que indicarle indicar mediante instrucción de OpenGL que yo quiero hacerme cargo de esta variable y la tengo que poner en string por eso es que es como bien artesanal porque hay que poner la variable en string si ustedes la escriben mal se va a caer OpenGL por algún error entonces hay que poner el nombre de la variable que es el mismo nombre de la variable que ustedes decidieron poner acá esto es toda decisión de ustedes si a ustedes acá le ponen Hola Mundo a esta variable entonces acá en este string tienen que poner Hola Mundo se tienen que referir a la misma variable que quieren manipular en el otro lado entonces crean esto y lo que les sale es como la es como el handler ¿ya? es el handler de la variable que es ese es simplemente un entero nuevamente como OpenGL funciona que es todo lo que sea un handler un puntero un algo un ID es un entero y eso de cierta forma igual es bueno porque para no entrar tanto en complicación y luego lo que hacemos entonces es que mediante este handler vamos a saber dirigir datos a esa variable OpenGL se encarga del como nosotros sabemos lo que podemos hacernos y eso se hace con esta instrucción GLUniform 4F 4F porque son cuatro valores float entonces cuando nosotros llamamos esta instrucción GLUniform desde C++ nosotros indicamos a qué variable queremos enviársela que es a la incolor lock que es el handler que tenemos arriba en la 84 ya esto como en otras palabras en otro lenguaje de programación quizás puede haber sido así como decir incolor nomás ahí ¿cierto? hubiese sido como directo a lo que nos estamos refiriendo pero acá en OpenGL hay que hacerlo mediante el handler y le pasamos las cuatro coordenadas de colores directo se las alimentamos al cheddar con cuatro colores y esos cuatro colores van a llegar a OpenGL como un vector de cuatro bien sencillo ¿sí ven? ven que en realidad no es nada complicado ahora ahora nosotros podríamos enviar el color y listo y se acaba el cuento y entonces nosotros podríamos tener comentado esto lo que está en el loop y y probar compilar y probar veamos qué pasa ahí está entonces quedó en un color particular de hecho ¿alguien me puede explicar por qué el color ya no está cambiando? mira ahí le voy a poner por ejemplo rojo rojo ahí quedó rojo ¿ok? en realidad lo que ustedes pongan acá en estos valores de aquí ¿ok? son los colores que van a salir esto es como R, G, D, A pero yo quería yo quería que cambie ¿ok? claramente lo que comenté tiene que ver con eso ¿cierto? querer que cambie entonces ¿qué es lo que ocurre? que si ustedes entregan el color una vez entonces ustedes van a estar cambiando el color una vez más si ustedes quieren cambiarlo en tiempo real muchas veces entonces tienen que cambiarlo muchas veces o sea aquí OpenGL no lo va a hacer automático porque a veces ustedes van a querer cambiar otras veces no entonces no lo puede estar cambiando OpenGL así que cada vez que ustedes quieran entregar un nuevo color incluso ya sea por un cambio leve por un más 0.1 más 0.2 pequeñito entonces ustedes tienen que entregar el nuevo color o sea modificar los valores y entregarlo de nuevo y reenviarlo ¿ok? piensen que esto es como esto es como un como un cable de comunicación ¿ok? ustedes enviaron algo y ya se envió después si quieren actualizar el color en el otro lado tienen que volver a enviar la información así que por eso es que la única forma de cambiar cambiar y cambiar iterativamente sería meter esto mejor en el while entonces además de arriba lo metemos en el while y el while es indefinido entonces cada vez que pase una iteración del while se va a pintar con el color aumentado en un poquito ¿ves? fíjense entonces se pinta y luego se aumentan los valores y cuando vuelva al loop se vuelve a pintar y se vuelve a cambiar a aumentar los valores un poquito más aquí se mandan los colores absolutos por lo tanto hay que aumentar las cantidades en cantidad absoluta o sea es el color final el que se está enviando en el fondo y y bueno entonces dejemos eso entonces tenemos estos fragmentos así como el de la línea 9 y veamos y veamos que pasa vamos a compilar a ver funciona pero se quedó todo en blanco ¿por qué creen que se quedó todo en blanco? a ver si yo acá le puse que tiene que ir aumentando el color tal vez no se compila en tiempo real si se está compilando eso se los puedo despejar esa duda les puedo confirmar que si se está compilando correctamente pero algo pasa con el color quizás porque aumenta hasta cierto punto donde llega el color blanco y aunque siga aumentando no cambia eso es justamente eso es eso es y pasa tan rápido pasa tan rápido eso que no nos damos cuenta ¿ok? de hecho podemos hacer el siguiente ejercicio ojalá funcione no sé a ver un slip no sé si slip me va a tomar acá tendríamos que enlentecer creo que un slip a ver no sé si esto no ya filo no importa pero pasa muy rápido ese es el asunto y es justamente lo que lo que dijeron así que ¿qué pasa? que los colores están definidos de 0 a 1 las magnitudes del rojo del verde del azul de 0 a 1 de 0 a 1 de 0 a 1 por lo tanto esto llega muy rápido piensen que esto está corriendo en mi computador como no sé 60 fps por ahí quizás más y y basta con unos 5 frames y ya esta cuestión llegó a 1 el x basta 3 frames y este llegó a 1 ¿cierto? 2 frames y el z ya llegó a 1 entonces se llegó a 1 inmediatamente podríamos hacer el siguiente ejercicio pongámoslo ahí valores así ahí y veamos qué pasa a ver ¿notaron el cambio? sí ahí sí ahí lo notaron ya eso es lo que pasó en verdad delante que pasó muy rápido entonces no nos dimos cuenta y ah bueno no lo dejé suficiente tiempo pero bueno ahí de cierta manera estamos contestando la pregunta 1 eso es correcto no hay ningún problema solamente que después de un tiempo por ejemplo por ahora se va a quedar pegado en blanco ahí claro ya no ahí no no va a pasar nada más es como que converge al blanco entonces ¿alguna idea como para que esto no pase de una manera elegante así sencilla? como vamos subiendo el supuesto número podremos ir también bajándolo haciéndolo como círculo vicioso por así decirlo sí como un ciclo que si llega hasta cierto punto tiene que devolverse y viceversa ya o con un if si es que los tres valores llegan al color blanco tal vez se resetean o algo así ya a ver probemos esa probemos esa ya están todos alineados con la misma idea entonces una cosa así como una cosa así como if col x mayor o igual a 1 entonces col x igual a 0 acá de palo de hecho con cambiar un solo color o sea con hacer esa lógica en un solo color ya vamos a prevenir el blanco veamos si eso ocurre entonces cuando el rojo llega a uno deberíamos notar el cambio ahí ahí ocurrió no sé si lo vieron pasó como a celeste sí sí y y podríamos bueno hacer la misma idea con el con el i ahí col i está cambiando y ahí claro ahí cuando se pega ese cambio brusco es porque se resetearon ahora ¿qué pasa si yo les dijera está bien pero resulta que nos están nos están pidiendo que todos los cambios de colores sean suaves no pueden ningún cambio con los bruscos ni siquiera el momento en que se resetea ¿se le ocurre otra idea? ¿Ir restando? eso mismo restando ir restando entonces ya eso podría ser un camino ir restando ¿pero a alguno se le ocurre otra? miren piensen que si tenemos que incluirle el tema de la resta el código va a quedar un poquito incómodo ¿cierto? va a quedar como con harto if como if vamos para arriba o if vamos para abajo ¿cierto? ahora traten de ir como a ciencias básicas pídense un viaje en el tiempo y recuerden si hay alguna función que les sirva como para hacer algo aquí ¿algo como recursivo? seno coseno seno coseno por ahí ¿cierto? por ahí o no ¿qué pasa si nosotros hacemos seno de algo que va aumentando el resultado ¿entre qué valores se va a mantener? ¿entre cero y uno? en realidad entre menos menos uno menos uno y uno ¿cierto? ah eso es verdad pero podemos hacerlo entre cero y uno también o sea no hay ningún problema entonces o podemos como achicar la la amplitud del seno o sea desplazarlo para arriba también podemos hacer eso como desplazarlo para arriba y dividirlo en dos y va a quedar entre cero y uno ¿ok? que en realidad es lo que queremos queremos que el rango quede como acotado entre cero y uno o sea podemos como deformar el seno coseno para que quede entre cero y uno sin ningún problema ¿ya? como va de menos uno a uno súper fácil acomodarlo ah por eso tenía el valor absoluto de seno coseno sí por eso estaba esa línea entonces si nosotros hacemos caso a esa idea que esa idea se les iba a venir a usted a la mente de todas maneras ya estoy seguro entonces ahora veamos la instrucción 9 que tenemos tenemos los siguientes tenemos el seno del x como valor absoluto tenemos el coseno de y como valor absoluto coseno de z y aquí en el z le puse así como algo esto es arbitrario ustedes pueden haber escogido seno 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 coseno 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 ¿ok? así como cuál escoger genera un resultado distinto pero valor absoluto va en camino de eso pero esto se puede mejorar o sea de hecho si lo revisamos esto va a tener un problema la instrucción 9 no sé si viene el problema o sea no un problema sino que no se va a ver tan bonito por un tema ¿qué pasa si simplemente hacemos valor absoluto y nada más? o sea lo único lo único que va a pasar es que es que como que como que de cierta forma no sabes que en realidad estaba pensando quizás no va a tener ningún problema pero lo que puede ser quizás inesperado es que quizás puede fluctuar el doble de rápido lo que uno quería eso sí ¿ya? ah ya sí sí entiendo va a fluctuar el doble de rápido lo que uno quería porque cuando llegue cuando cuando entra el régimen negativo como ya primero de 1 a 0 ¿bien? pero cuando llega al régimen de 0 a 1 va a ser como estar de 0 a 1 de nuevo o sea cuando llega al régimen de 0 a menos 1 va a ser como volver al régimen 1 a 0 pero al revés y ahí quizás va a ser más rápido de lo que uno quería pero en realidad eso no es problema ¿ya? es solamente la diferencia con respecto a haberlo ajustado como de la otra manera que les decía que era como dividirlo en dos cosa de que quede entre entre 0 a 5 y menos 0 a 5 y después le suman 0 a 5 y queda entre 0 y 1 claro pero vamos viendo quizás quizás al final es lo mismo entonces cuando hacemos ese cambio quizás acá pongámosle un poquito más de intensidad un orden más de magnitud ahí vamos a ver que ocurre claro y ahí está entonces ahí logramos generar el color con cambios suaves sin ningún problema y lo bueno que el valor simplemente lo aumentamos lo aumentamos lo aumentamos todo lo que queremos ¿ya? hasta que provoque un overflow eso va a pasar bastante rato y y está solucionada la pregunta 1 esa es entonces lo importante chicos lo importante acá es que entiendan lo que está ocurriendo por debajo que es que estamos enviando información al shader y el shader está ejecutándose en cada en cada frame cada frame que está ocurriendo por segundo cada uno de los frames por segundo ejecuta todo esto ¿ok? mandamos información cada vez ya es como se ve como súper bruto pero créanme que la tarjeta es bien rápida para hacer esto y la tarjeta ejecuta esto cada vez el programa completo y se ejecuta para cada píxel ¿ok? y este se ejecuta para cada vértice ¿ok? es como analógica un poco la la forma de pensar análoga me habían preguntado en el recién vi tu pregunta Rodrigo que no sé si se te respondió o todavía ah no estaba respondiendo lo que había preguntado ah ya 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 hace rato cuando se compilaba sí sí correcto sí correcto yo a veces me olvido ver el chat disculpen que como que acá yo estoy con resolución ¿saben que estoy con resolución 4K? y todo se ve súper chiquitito el zoom como que no está preparado se ve así súper pequeño como la van los menús entonces a veces no me doy cuenta ya entonces eso eso entonces espero que esto les haya aclarado el el paradigma este de programar OpenGL y este es el paradigma moderno eso es lo bueno que y eso les quiero decir también de hecho mi ayudante les dijo o les va a decir también que es que existen tutoriales de OpenGL dando vuelta a internet que son como tutoriales de OpenGL antiguo ok hay un OpenGL antiguo que es súper fácil de usar pero es súper ineficiente muy ineficiente ok entonces eviten dejarse llevar por ese OpenGL antiguo porque la gracia está en el nuevo en el nuevo en que tiene toda esta lógica donde se pueden hacer las cosas eficientes ustedes pueden mover los datos a la tarjeta gráfica permitir que los datos se queden en la tarjeta gráfica ok que residan ahí procesarlos eficientemente mientras que en el modo antiguo que es un modo modo de como que existía antes de las tarjetas poderosas como que se va a desaprovechar en fondo mucho de las propiedades buenas que tiene el hardware ya como saber cuál es el antiguo cuál es el nuevo el antiguo no van a programar shaders ok no van a ocupar VAO ni BBO ni nada eso ya van a ver como unos BEGIN y unos END en algunos lados van a ver unas cosas así como GL BEGIN código así y después como GL END ok cuando vean tutoriales que son así ignórenlos no más no le hagan caso que sepan que eso es OPENGL antiguo y no se ¿sí? ¿y existe alguna distinción en el nombre o versión de los OPENGL para buscarle específicamente de la versión actualizada? sí lo que pueden hacer es que ustedes traten de estar en OPENGL 3.0 para adelante ya ok entonces OPENGL 3.0 justo es cuando se rediseñó en este modo que fue como es como un poco la lógica de lo que pasó ahora con Vulkan ¿ustedes ubican Vulkan? ¿o no? ¿te suena? sí es como el controlador gráfico de AMD ¿o no? es de todo es universal es como en realidad lo que pasó es que Vulkan es como una nueva es un nuevo OPENGL ¿sí? es un nuevo OPENGL así como en términos muy sencillos y lo que pasó es que Vulkan es más bajo nivel o sea es más cercano a la máquina ¿para qué? para que los programadores de videojuegos puedan llegar a hacer juegos más eficientes entonces ¿se han dado cuenta que cuando algo está hecho en Vulkan logra mayores FPS? ¿se han dado cuenta? sí porque tienen control fino de lo que pasa por debajo mientras que o sea esto es todo subjetivo ustedes se dan cuenta que el OPENGL avanzado que estamos viendo nosotros ya es avanzado o sea yo encuentro que ya tenemos control fino pero para los desarrolladores de videojuegos esto era como muy sencillo o sea en el fondo esto no les permitía sacar el 100% de provecho del hardware que es verdad es verdad o sea si quisiéramos ir más lejos que OPENGL tendríamos que entrar a Vulkan pero créanme que Vulkan no es fácil la entrada hay que pasar unas tremendas murallones de conceptos que créanme que no son sencillos para mí tampoco pero valen la pena o sea ahí uno se hace cargo del uno ahí puede hacer cosas muy interesantes como dibujar un triángulo o dibujar parte de una escena mientras al mismo tiempo uno está compilando un shader y está renderizando otra parte de una escena como que puede separar todo en parte así como para aprovechar los procesadores multinúcleos Vulkan de cierta forma una de las grandes contribuciones que hace es que puede sacar provecho buen provecho de la CPU multicore así como OPENGL en algún momento se dio el salto en aprovechar la GPU no aprovechó la CPU o sea siguió asumiendo que la CPU era como de un núcleo cosa que dejó de ser como hace casi 20 años y Vulkan viene a considerar que tanto la GPU como la CPU son dispositivos paralelos y por lo tanto ya no es llegar y dibujar los triángulos en orden o hacer llamadas llamadas de estas en orden por ejemplo estas estas draw elements por ejemplo si nosotros por muy buenas GPU que tengamos con muchos núcleos si yo hago acá cuatro draw elements distintos imagínense como en cada uno dibujo distintas cosas van a ocurrir en serie los cuatro en serie mientras que en Vulkan ustedes pueden hacer que este ocurra al mismo tiempo que este otro y que este otro y que este otro ese tipo de cosas entre muchas otras por supuesto ya chicos entonces les dejo les dejo lo siguiente vamos a terminar ahora que en base a esta lógica vean como generar movimiento continuo al triángulo ya recuerden que uno es para la geometría el otro es para los pixeles así que ustedes ahí más o menos ya alcanzan para donde irse y el otro haga que el triángulo se agrande y se encoja en tiempo real a medida que pasa el tiempo ok la pista que les puedo dar es que tanto el 2 y el 3 los tienen que hacer en el mismo shader pero tienen que saber que shader es ese en el que tienen que hacer cambio y eso chicos eso por hoy día entonces vamos a ir avanzando en esto probablemente tenemos muchos laboratorios pero vamos a hacer los más importantes porque este año vamos a revisar igual en más profundidad red tracing que igual es eso les va a dar un tremendo plus creemos entonces eso chicos entonces practiquen practiquen eso es importante traten de como de agarrar memoria muscular en los dedos programando OpenGL cosa de que se acuerden ah ya un poco la sintaxis de OpenGL fíjense esas instrucciones GL siempre con algo más tengan ese esquema en la mente como el esquema grande como el siempre yo les recomiendo siempre a mis estudiantes que tengan vayan entendiendo de lo más general a lo más específico entonces si ustedes tienen que hacerse un mapa de cómo son los códigos OpenGL los códigos OpenGL digamos un main OpenGL generalmente es como primero init ¿no es cierto? creación de de datos ¿ya? entonces vértice triángulo etcétera ¿ya? copiar a GPU ¿ok? después renderizar dibujar en el fondo el while el while el loop del while y finalmente ese loop en algún momento se quiebra porque usted ha apretado un escape por algún motivo y como código de cierre algún código de cierre que sea hacer un free de los arreglos etcétera ok free no sé cerrar algún estado etcétera ese es el gran esquema de sus códigos y donde ustedes tienen digamos donde ustedes participan harto como estudiantes en este curso es en estas partes ahí ahí es donde ustedes tienen todo y eso todo esto entonces convive en un mundo eso lo tienen que manejar por un lado todo eso que ustedes saben que es su main de OpenGL esto es C++ y después tienen sus shaders ¿ok? sus shaders donde básicamente lo que tienen que estar atento es variables de entrada ¿ok? variables de salida y el procesamiento que le haré a cada vértice o cada pixel básicamente es eso y ustedes saben que está el por supuesto el ahí como cero está el vertex shader y fragment shader eso es un resumen como gran resumen eso es lo que tienen que tener como mapa en la mente ¿ok? prácticamente sépanselo de memoria porque de ahí ustedes entonces van bajando en esta visión general van a la visión más particular de cada punto ¿ok chicos? eso ya entonces voy a dar de grabar a la visión no ni